No te vuelvas a cruzar por mi camino, me das pena y lástima de verte. No te vuelvas a cruzar por mi camino, me das pena y lástima de verte. No te vuelvas a cruzar por mi camino, me das pena y lástima de verte. Te voy a olvidar, te voy a olvidar. Y aunque me cueste la vida, y aunque me cueste el llanto, yo te juro que te tengo que olvidar. Te voy a olvidar, te voy a olvidar. Y aunque me cueste la vida, y aunque me cueste el llanto, yo te juro que te tengo que olvidar. Yo creí que eras bueno, yo creí que eras sincero. Yo te di mi cariño, resultaste traicionero. Tú me hiciste rebelde, tú me hiciste duele mía. Porque me traicionaste sin razón y sin motivo. Y aunque me cueste la vida, y aunque me cueste la vida, me cueste la vida, me cueste la vida. Yo me quito hasta el nombre y te doy mi palabra de honor. Que ven y no te burlas. Yo te juro por todo lo que ha sucedido. Que te arrepentirás de ese mal que me has hecho. Yo, voy a hacer que tú en cada uno me pidas perdón. Y me implores amor delante de tu amante. ¡Vamos! 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 Te pareces tanto a mí Que no puedes engañarme Nada ganas con mentir Mejor dime la verdad Sé que me vas a abandonar Y sé muy bien ¿Por quién lo va a hacer? ¿Crees que yo no me doy cuenta? Lo que pasa es que ya no quise más problemas Con tu amor La, la Que te vas a ir con él Dese el la Están bien Yo no me acuerdo Les deseo que sean felices Pero les voy a advertir Que si vuelven otra vez No respondo ¿Crees que no he dado cuenta? Lo que pasa es que ya no quise más problemas Se ve una tonta que te quiere Y que se enamoró Y que se enamoró Lo que yo tengo de más Lo que yo tengo de más Se parece el Sancho a ti Que no puedes Que no puedes Que no puedes engañarme Que no puedes engañarme Que no puedes engañarme Que no puedes engañarme No puedes Him